¡Aplausos! 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 ¡Linda! ¡Va! ¡Una estrella se ha perdido! ¡Una estrella se ha perdido! En el día aparente, en su cara se ha perdido Y en tu frente, en su frente, en su frente, en su frente, en su frente Una estrella que ha perdido Con la parte rata, una mora, ella tiene la parte de la nariz En la parte de la niña, en la nariz Con la parte rata, una mora, ella tiene la parte de la nariz En la parte rata, una mora, ella tiene la parte de la nariz En la parte rata, una mora, ella tiene la parte de la nariz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!